¿Cómo sé mi senso? Lucía Méndez sorprendió a sus fans tras responder ante los rumores que la vinculan sentimentalmente con el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. ¿Cómo sé mi senso? Un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde estuvo acompañada por familiares y amigos. Un gran número de periodistas se dio cita en el lugar y además de felicitarla por su cumpleaños, aprovechó para preguntarle si es ella el polémico personaje al que se refiere en el melodrama. El programa Sale el Sol compartió un fragmento de la entrevista, en la que Lucía Méndez sorprendió a sus fans tras declarar lo que opinaba sobre la polémica, imagínate que yo fuera novia de Caro Quintero, mi reina, ya tendría una isla privada y estaría en toples tomando sol. Tras bromear con los periodistas, Lucía Méndez desmintió los rumores y señaló que considera que las personas que se involucran con el crimen organizado no pueden dejarlo fácilmente. Yo creo que al que entra a ese medio ya no sale. Es mentira, es mil veces mentira. Asimismo, la también actriz señaló que nunca tuvo acercamientos con capos de la droga y especuló que la indiferencia de personajes como Caro Quintero hacia ella se debió a sus relaciones con gente influyente. La verdad es que nunca me tocó ningún narco en la vida, tenía relaciones con hombres muy importantes, quizás por eso no se me acercaban. Al ser cuestionada sobre si tuvo vínculos con políticos, Lucía Méndez declaró que solo se relacionó con empresarios importantes. Políticos no, pero empresarios muy fuertes sí, ¿qué te parece? Con información de la silla rota, imagen entretenimiento y un uno en foto, Instagram, arroba Lucía Méndez of. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!